Recientemente aquel primer Darienzo, que los dariencistas creo que legítimamente consideran el mejor, aquel primer Darienzo tuvo una gran importancia por la marcación rítmica, por el cambio en el tempo musical, se empezó a bailar un poco más rapidito. Fue la pared y el consuelo, fuiste en mi vida canción y en el charco, quiero acosar por el vivir, yo al rezar en tu emoción, el dolor de mis traiciones, busqué en la fe de tu abrazo elevador, para no dejar de morir, me lo di a porteñas, secreto de amor, que la voz no se acerbe a contarte lo adiós, yo te dago enterado de la fe de tu vida, mi escondí en tu guarida, mi llanto de amor, me lo di a porteñas, secreto de Dios, eres un sol, un sol.